Una de las cosas que podrían o deberían saber de mí es que me encantaría tatuar y esta mano me la he hecho yo practicando conmigo misma. El juego combinativo y las ganas de comernos el mundo. Bueno, pues que somos un equipo muy ambicioso, que no nos gusta perder a nada. Como forma de juego tenemos mucha calidad y mucha velocidad arriba. Al igual que muchísima ilusión por hacer grandes cosas en esta Eurocopa y la ambición de ganarla. Mariona Caldentei, que muchas veces no es a lo mejor el foco del equipo, pero sí es parte importante y que marca la diferencia también. Aitana Bonmati, porque creo que cuando ella está bien el juego fluye mejor. Tiene muchísima calidad. Patricia Guijarro, porque quizás tiene menos nombre, pero ese es la guía y el timón de nuestro equipo. Nos dan mucho equilibrio. Siempre he dicho que los partidos se juegan y se ganan en el centro del campo. La condición que tienen y cómo juegan es que a mí yo me quedo embobada. Irene Paredes es la capitana, la líder de la defensa y la que nos contagia las ganas de querer hacerlo bien. Una de las cosas que podrían o deberían saber de mí es que me encantaría tatuar y esta mano me la he hecho yo practicando conmigo misma. Así que bueno, en un futuro puede que a los demás. Entonces aquí tengo uno de mis padres cuando eran más jóvenes, me encanta. Al final nosotros estamos siempre lejos de casa, todo por el fútbol. Lo dejamos, bueno yo salí con 17 años de casa, entonces bueno, es una manera también de, aunque siempre me acuerdo de mis padres antes de salir al campo y todo eso, es como bueno, llevarlos también en piel es algo especial para mí. Soy una persona que me encanta sonreír y pasármelo bien. Estudio Derecho y me encanta comer. Jugar en Inglaterra te diría que es una de las mejores cosas, siempre es la manera de la que viven, como viven el fútbol, aunque sea una mínima ocasión a Chuchan y eso al final creo que transmite mucho al equipo. Como vas a Inglaterra y sabes que la gente es un jugador más, entonces creo que al final eso hay que valorarlo, o sea, yo lo admiro, me encanta que sean así. Espero que sigamos creciendo como equipo cada partido, que vayamos eliminando a todos los seis rivales que tengamos por delante y que consigamos ser campeonas de Europa. Quiero que nos lo pasemos bien jugando y nos podamos divertir, que la gente que nos vea también se pueda divertir y vea de lo que somos capaces y que nos vayamos de aquí con la sensación de haberlo dado todo.